Webinar GripeAviar Sigue las siguientes indicaciones para participar de la clase virtual. Ingresa al grupo Área de CTA en el Facebook. Dale clic al link de la clase GripeAviar. Luego, únete a la clase en el botón Join This Class. Ahora, con tu cuenta del Facebook, únete a la clase y participa el 24 de agosto a las 15 horas, hora de Lima, Quito y Bogotá. Ingresa al área de CTA en el Facebook y dale clic en el enlace La GripeAviar. A continuación, pulsa en el botón Join This Class. Y para unirte a la clase virtual, únete con tu cuenta del Facebook. Dale clic en Login with Facebook. Inmediatamente, te registras. Y como puedes apreciar, ya nos acabamos de registrar. El próximo sábado, 24 de agosto, 3 de la tarde, sale el mensaje que nos hemos registrado con éxito. Y nos damos cuenta porque se ha iniciado nuestra sesión. Cinco minutos antes de que inicie la hora, ingresa y dale Launch Class. Se inicia la aplicación para que configures tu micrófono y tu webcam. Ingresa a la clase del próximo 24 de agosto a las 15 horas, hora de Lima, Quito y Bogotá. De esta manera, tú puedes configurar tu audio y tu micrófono. Dale Permitir y luego sigue las pautas. Los espero, el próximo sábado, a la clase virtual. Recuerda la hora, 15 horas. La clase virtual sobre la gripe aviar. Y para el público interesado y los padres de familia, pueden unirse a los seminarios web de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el Facebook, en donde encontrarás también dicho enlace de la clase virtual del próximo 24 de agosto. Es una cordial invitación a unirse a nuestra clase La Gripe Aviar. Los esperamos.